A nuestra invitada, que en este caso es Mayuritsin, y tenemos una entrevista titulada ¿Cómo desarrollar la clarividencia? Bueno, voy a contaros un poquito más sobre ella antes de darle paso. Por eso, Mayuritsin es canalizadora de ángeles, maestros ascendidos, almas, seres interdimensionales y o desencarnados, cuerpo biológico, mascotas y mucho más, que aún sigue descubriendo. Asimismo, es maestra de Reiki, es un alma al servicio amoroso de la luz, que es el que la mueve a entregar la guía que los seres de luz, ángeles y maestros ascendidos otorgan por su intermedio. Mayuritsin ofrece su servicio amoroso para quien acude a ella. Le sea posible recordarse tal y como hemos sido creados, plenos, amorosos y felices. Bueno, ya veo que estáis por ahí saludando desde muchos lugares. Saludos desde Brasil, saludos a Brasil también. Saludos. Saludos, podéis ir comentando desde qué lugares estáis. Mientras, conectamos con Mayuritsin. ¿De qué se va a tratar? Pues de claves para desarrollar la clarividencia. Argentina, saludos a Argentina. Nicolás. Saludos. Desde México, lindo, genial. Mayuritsin, aquí está, listo. ¿Cómo estás, Bella? Bien, muchas gracias. Ahora sí que aquí viendo los nuevos temas y ahora sí que pues compartiendo con todos los que ya están acá, así que pues este tema la verdad es que es bastante interesante y bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy interesante. La primera pregunta que me apetecía hacerte, Mayuritsin, es ¿cómo empezaste a conectar con la clarividencia? ¿Cuáles fueron esos signos que a ti te llamaron a ese mundo o las primeras percepciones que tuviste, no? Sí, la verdad es que lo primero fue pues yo empecé a estudiar lo que es reiki angélico y desde ahí pues empecé a darme cuenta de varias cosas. La verdad es que pues de chica yo lo que tenía era que era muy sensible y pues podía sentir lo que otra persona sentía a un nivel más arriba que la empatía, como si fuera propio. Y la verdad es que pues nadie me explicaba pues que eso no era mío. Yo decía, ay, soy rara, ¿no? De repente estoy muy bien, de repente como que me llegan otras emociones. Y me costaba trabajo distinguirlas. Entonces pues ya poco a poco fui aprendiendo y dije, bueno, esto pues es algo más, la verdad es que fue hasta ya más grande que llegaste a la espiritualidad. Dije, ah, de esto se trataba. Justamente empiezo a estudiar reiki y de ahí pues la maestra explicaba, bueno, pues es que lo que hace este grupo es pues canalizar. Veíamos, podíamos percibir durante la sesión, pues era una meditación guiada más menos, y empezábamos ahí a percibir toda la energía y pues algunas visiones. Y ya desde ahí nos empezaban a decir, pues es que eso es clarividencia, ¿no? Y inclusive pues mientras platicábamos con la persona para decirle, ah, bueno, pues es que esto que está pasando, cómo se va ahí viendo, pues habla mucho de, ah, bueno, pues voy haciendo ahí una conexión diferente con la persona, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta de que podía ver, saber cosas de la persona, que ella misma no me lo estaba diciendo, entonces yo creo que ella misma no sabía, pero que estaba relacionada con lo que estaba viviendo y que pues de ahí se iba moviendo, ¿no?, a más cosas. Entonces, ¿crees que es un don que tenemos todas las personas o el nivel de desarrollo, por ejemplo, puede cambiar, hay personas que lo tienen, pero todos lo podemos desarrollar, perdón, cuéntanos un poquito más sobre eso. Sí, pues la verdad es que justamente doy talleres ligados a desarrollo de dones, de pues empezar sobre todo a darnos cuenta, hay muchos que dicen, no, pues solamente ciertas personas tienen dones, yo parto de que todos tenemos por lo menos un don, lo que son los dones extrasensoriales, yo les digo, vai, sensoriales, extrasensoriales, como la clarividencia, la canalización, la clavisensibilidad, viene muy ligado a nuestra misión de vida, entonces pues si nuestra misión de vida está ligado a, bueno, pues yo puedo hacer, pues tal situación, voy a mover la energía de tal forma, pues como la empiezo ahí a equilibrar, pero parte de la conciencia de cómo estoy yo, cómo voy haciendo este movimiento en cuanto a, bueno, me siento de esta forma y desde ahí cómo lo voy activando inclusive, ¿no? Sobre todo equilibrando, eso es bien importante. Entonces, yo les digo que hay dos formas de darnos cuenta que lo tenemos, a la buena y a la no tan padre, porque pues justamente me hablan mucho, ay, pues es que, pues me da miedo, es que pasó esto, les digo, bueno, pues es un don, y me dicen, ¿cuál don? Si más bien es una carga, ¿no? Ha de ser un castigo. Y justo antes les digo, bueno, hay quienes lo tienen desde chiquitos, se va aperturando, o ahí está bien latente, quienes dicen, no, pues es que vi a mi abuelita, vi a mi tío, y los papás, no, ¿cómo crees? Pues ya ni siquiera están aquí, ni los conoció, ¿no? Ajá. Entonces, pues decirlo, así que aperturando, ajustando, y pues sí se dice que lo que son los, pues los dones espirituales se vienen trabajando a lo largo inclusive de vidas. Entonces, muchas personas dicen, ah, pues es que en una vida se trabaja el poder canalizar, poder ver cierto tipo de cosas, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, yo veo seres desencarnados, que los famosos fantasmas, ¿no? Yo veo seres de luz, ¿no? Hay niños, inclusive, que me ha tocado que ven puros seres de bajo astral. Y yo preguntaba, pues, ¿qué pasa, no? Pues están bien chiquitos, ¿por qué pasa esto? Y me decían, en canalización, Arcángel Miguel me decía, pues es que está carmado su don. ¿Qué quiere decir? Pues que en otra vida, pues, muy conocido, ¿no? En el tiempo de, pues, de brujas, ¿no? En el tiempo de Salem. Ah, pues es que fueron usados los dones hacia su propio bien, inclusive, nada más de manera egoísta, inclusive para hacer daño a otras personas. Y, pues, se fue moviendo toda esa energía y, pues, se fue carmando. A tal nivel que ahora, pues, tiene la percepción, la apertura, pero lo lleva hacia, pues, hacia puras cosas de bajo astral. Es la vibración que vamos trayendo, pero mucho tiene que ver con la energía, causa y efecto de este karma, que hay que ir equilibrando. Pero desde ahí, pues, es generar el cambio y, sobre todo, pues, ver que nosotros tenemos esta apertura, esta nueva visión. Y, sobre todo, pues, que vamos en movimiento. Al final de cuentas es eso, ¿no? Me dicen, ay, pero, pues, ¿qué tal que habré hecho? Porque, pues, hay esto. Y digo, bueno, si ya se están dando cuenta, si están tomando realmente conciencia, se puede ir liberando de ese nivel de alma para que, pues, empiecen a ver de otra forma. Pero eso es empezar a generar ese movimiento. De hecho, se dice que en otros tiempos, en tiempos de Lemuria, todos teníamos los dones que podíamos percibir a los seres de luz, a los ángeles, ahí de manera abierta. Pero, pues, poco a poco se fue perdiendo, ¿no? Entonces decimos, ah, bueno, pues, yo voy incrementando, acercándome y cómo voy haciendo este crecimiento, pues, parte de lo que yo voy viviendo, yo voy sintiendo hacia, pues, lo que tengo que hacer en la vida, ¿no? El plan de vida, misión de vida, como cada quien le llame. Pero es eso, ok. Los dones son herramientas que nos ayudan hacia un bien mayor. La cuestión es que, pues, nosotros empecemos a conocernos. Entonces, pues, si me preguntan si todos tenemos los dones, yo les digo que todos los tenemos en potencia. Pero siempre les digo, porque luego me dicen, yo quiero abrir el don de la clarividencia, yo quiero abrir el don de la canalización, quiero contactar. Les digo, bueno, si está en tu camino, probablemente. Hay personas que me dicen, no, pues, yo lo tenía de chiquito, pero se cerró. Bueno, me lo cerraron porque me espantaba y no sé qué. Y ya ahora se puede abrir. Digo, cuando ya lo tienes desde esta encarnación activo, es más fácil volverlo a abrir, que si ya no. Pero, pues, es que empezará a equilibrar todo esto. Interesante, qué interesante. Justamente nos pregunta, Mayuritzin, Iris Montes, nos dice, ¿cómo sabemos qué dones tenemos? Ah, pues, justamente va a decir que partamos de que todos tenemos por lo menos uno. Cuando hablamos de, ah, bueno, qué es lo que a mí más se me facilita, hablamos de, pues, inclusive de cantar, de bailar, de cocinar, de empezar a generar esta conciencia, el movimiento de, ah, bueno, qué es lo que yo puedo dar, cómo me puedo yo ir moviendo. Entonces, pues, dense cuenta qué es lo que más se les facilita, inclusive qué es lo que las personas aceptan más o les piden más ayuda, ¿no? Entonces, ah, bueno, pues a mí me piden más ayuda, pues, en el ámbito de, pues, escuchar a las personas. Hay personas que dicen, ay, ya están en el transporte público, me cuentan toda su vida. Y yo digo, pues, si yo, ¿qué no? Y ni los conozco, yo nada más los escucho y me dicen, ay, muchas gracias, ya me siento mejor. Ese es otro don que se llama el don de la escucha o el don de la palabra, así de, pues, ya con tantito que me dijiste, ya me siento mucho mejor. Entonces, pues, sí, es identificar qué es lo que más gente nos busca para pedir ayuda, qué es lo que más se nos facilita, e inclusive qué es lo que notamos que hacemos diferente que otros, ¿no? Que es, pasa mucho con los extrasensoriales. O sea, ¿y a ti no te pasa que sueñas con tus otras vidas? ¿A ti no te pasa que sientas lo que siente la otra persona, si le duele el estómago, si le duele la cabeza o cómo se siente emocionalmente? Y me dicen, pues, no, a veces, pero no. O sea, es como si me lo cuenta, pues, sí lo percibo, pero no más allá. Digo, no, es como más profundo. O el clariconocimiento. Les digo, no les pasa que sabes algo, sabes, no sé cómo se resuelve algo, una receta o algo, pero nadie te lo explicó, pero es una certeza. Uno dice, es que es así. Entonces decimos, ah, bueno, ahí viene el clariconocimiento. Pero, pues, son cosas que hay que ir observando y, sobre todo, yo hablo mucho de qué es el autoconocimiento, ¿no? No se lo podemos dejar al otro. Son cosas que nosotros mismos deberíamos de saber acerca de cada uno y desde ahí cómo voy fortaleciendo. Claro. Sí, genial. Bueno, ahora sí, ahora sí vamos, si te parece, a hablar un poquito más de cómo desarrollar en sí la clarividencia. Si nos puedes dar algunos tips así para principiantes. Sí. Sí, la verdad es que es justamente eso. Lo primero, lo primero que yo les digo es, primero, enfóquense en el don que tienen más abierto. Bueno, como van a decir, pues, yo quiero el de la clarividencia y no el otro. Les digo, cuando abres uno, lo aceptas que es propio, se pueden llegar a abrir más dones, más posibilidades. Pero es cuestión de que cada uno ahí empiece a ver, ¿no? Bueno, si mi don es el don de la palabra y lo pongo al servicio, la verdad es que el servicio ayuda un montón. Hasta cuando estamos deprimidos, ah, bueno, yo quiero ayudar a la otra persona, pues, ayudándome a mí mismo también, ¿no? Entonces, bueno, si estoy deprimido, muchas veces me dicen yo que lo voy a ayudar al otro. Decimos, pues, justamente eso. Pones en proporción, en objetivo, qué es lo que estás viviendo tú y desde ahí cómo se va desarrollando. Entonces, pues, es empezar ahí a equilibrar todo lo que, pues, nos va pasando, nos va vibrando, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho si el autoconocimiento, primero que nada, identificar nuestro primer don, de ahí lo podemos llevar a meditación. Lo que es la clarividencia es la facultad de ver cosas que físicamente no están ahí. No necesariamente es hacia futuro. Sí puede ser hacia futuro o inclusive hacia pasado. Pasa mucho cuando ya estamos en servicio. Lo he visto mucho. También doy un diplomado acerca de Reiki. Entonces, las personas cuando empiezan a manejar la energía y empiezan a ayudar a otras personas, dicen, ah, es que vi esta vida y está relacionado con la situación que tiene. Les digo que no siempre se busca los registros acá, si puede abrirlo, pero cuando toca, o sea, sí que se muestra. Entonces, la clarividencia permite esto, ¿no? Ver situaciones. Yo les digo que cada don tiene sus cualidades, pero a final de cuentas, muchas veces se hace un conjunto de, pues, de percepciones. Entonces, nos habla de la percepción con el tercer ojo, no con los ojos abiertos, como si fuera una especie de cosas que nos imaginamos. En la meditación está mucho más sencillo. Entonces, pues, si lo quieren desarrollar, justamente yo les recomiendo que trabajen con la meditación y con que ustedes mismos estén equilibrados. Pues, si tenemos ahí nuestro ruido mental, la preocupación por, no sé, los hijos, el mandado, el trabajo, pues, nuestra atención va a estar totalmente enfocada hacia allá. No digo que no los atiendan, pero es bueno darnos nuestros espacios. Ah, bueno, este es mi espacio para meditar, para trabajar conmigo mismo, para fortalecer. Permítanme. Conozco muchas mamás, la verdad, que dicen, ah, esta es mi hora, mi media hora, lo que cada uno les permita. Hasta los hijos les dan espacio. Así, ah, no, mi mamá está meditando, a mi mamá está haciendo esto. Y la verdad es que este ayuda, hasta ayuda, porque muchas personas dicen, no, pues, es que cómo los voy a dejar, los estoy desatendiendo. Pues, ve lo contrario, ¿no? Si tú te estás atendiendo a ti misma, uno de los principios de equivalión dice, ¿cómo es adentro, es afuera? Si tú te atiendes a ti misma, si estás equilibrada, pues, no los vas a andar ahí regañando más de lo que corresponde, ¿no? O sea, sigue ando, pero la energía hasta de la casa es diferente. Eso mismo nos ayuda a desarrollar, equilibrar, trabajar mucho también con la depuración de los chakras energéticos, de conectar, inclusive conectar con las virtudes, ¿no? Muchas veces me dicen, no, es que yo quiero canalizar y ver casi, casi ser el centro de atención. No lo dicen conscientemente, pero está ahí como ahí ese ruidito, ¿no? Les digo, pues, es que si lo haces desinteresadamente desde el servicio, justamente hay una mayor apertura, porque pues ya desde ahí empieza. Pero bueno, así como para que ustedes lo vayan haciendo en casa, trabajen mucho con la meditación. Si en un principio no perciben colores, no perciben nada, ténganse paciencia, trabajen con la respiración consciente para que le vayan bajando a su acelere, ¿no? Pueden visualizar energía de color violeta para ir depurando, que llega desde la coronilla, va bajando hacia todo su cuerpo para que se vaya equilibrando. Desde ahí, pues, empiecen a mover más, pues, lo que nosotros vamos percibiendo, qué es lo que van haciendo. Entonces, poco a poco van a ir viendo el cambio. El cambio, yo digo que desde la primera empieza, con que ustedes se sientan más tranquilos, con que haya más visión, apertura mental, ¿no? Que muchas veces decimos, tengo tanto ruido que ya no sé ni qué pienso, ¿no? Nos estresamos demasiado. Entonces, para tener la clarividencia, también necesitamos tener claridad mental, claridad de la visión, no mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Que luego decimos, ah, sí, estoy bien. Y en el fondo decimos, no, pues, no estoy tan bien, ¿no? Estuvo bien. Bueno, la verdad es que no estuvo tan padre. Entonces, encontrar un equilibrio, entonces, pues, a veces decimos, ah, pues, es nada más como por convivir. Decimos, no, porque eso mismo va distorsionando nuestra visión. Luego me dicen, pues, ¿qué tiene que ver las virtudes, pues, del mundo humanas que nos enseñan acá en México en sí mismo, ¿no? Con las, con los dones, pues, justamente para evitar que se vayan carmando, pues, nos ayuda lo que es ir equilibrando. Entonces, la honestidad, la humildad, tener esta certeza de que no es nada más un juego, a ver qué pasa, a ver qué siento, tomar esa responsabilidad y decir, ah, bueno, si se me da, pues, va a ser para un bien mayor. Si está ahí, va a ser para algo mucho mejor. Entonces, tomamos esa conciencia y desde ahí, tal cual, se van abriendo oportunidades y decimos, ah, ya entiendo por qué en este momento no se daba. Hay muchas personas que dicen, ya medito, ya hago, pero todas aprensivas y ansiosas, bueno, bájale también a ese acelere, deja de tener esa aprensión de, es que yo quiero y quiero saber cómo es. Pero, bueno, en medida en que vas aceptándote a uno mismo, a ti mismo, empiezas a abrir espacios y dices, ah, bueno, ya, ya me veo a mí mismo, ya cuando menos se dan cuenta, ya empiezan a percibir más y me dicen, ah, pues, ya desde ahí empiezo a mover. Y también quitarse los juicios ante uno mismo, ¿no? Porque, pues, cuando ya lo tienen desarrollado, ay, es que seguramente ya me dicen la familia que soy bruja, que pasó esto, en la iglesia no se acepta. Muchas personas lo ven mal. Casi, casi, pero si yo no lo busqué y buscan cerrarlo. Digo, bueno, más bien hay que aceptarlo. No es parte de uno mismo. Hay que equilibrarlo, hay que purificarlo para no estar viendo nada de las cosas de bajo astral. Pero sí tomar esa conciencia e ir paso a paso para que realmente vayamos viendo que, pues, no somos como los únicos, los raros, sino que sí se puede hacer esta transformación y decir, ah, bueno, si ahí está, por algo está, pues, se dice, ¿no? Que ahorita ya está todos los cambios por todo lo que se está moviendo en la Tierra. Es una temporada de, como todo cíclico, pero lo podemos ir aprovechando para ir hacia un bien mayor. Entonces, si ya la energía está ahí, de eso yo dicen que esta energía de estos, de estos días, inclusive antes de la siguiente luna llena, es muy fuerte, pero hace que, pues, que nos dé fuerza, ¿no? Entonces, ¿hacia qué? Pues, hacia donde estemos mirando, haciendo. Si enfocamos nuestra energía, quiero prosperar, quiero crecer espiritualmente, conscientemente, desde las virtudes a, bueno, se hace la transformación. Empiezo a tomar responsabilidad de mí mismo y desde ahí lo empiezo a mover. Entonces, es un conjunto de todo. Todo empieza desde uno mismo. Ok, véanse ustedes mismos. Yo siempre les digo, véanse en dónde están, en qué momento, qué situación. Estoy en un duelo, un cierre de ciclos. Estoy fortaleciendo. Estoy muy bien. Algunos me dicen, bueno, pues, ve al siguiente paso. ¿Qué puedes dar? Comparte a los demás también para que de eso se haga un dar. Es igual a recibir y empieces a crecer más. Inclusive, si das más apoyo, servicio de cualquier tipo, ahora sí que nos va ayudando a hacer los diferentes cambios y desde ahí, pues, vamos haciendo mayor crecimiento. Entonces, pues, trabajen con eso. Así que, meditación, visualización, trabajen mucho con la imaginación. Hay personas que les digo, imagínate un árbol. Y me dicen, pero ¿de qué color? Pero ¿cómo? Les digo, no. O sea, tú mismo vas fluyendo. Y luego me dicen, ¿cómo sé que es algo que me imagino a algo que realmente estoy percibiendo? Y digo, bueno, cuando te lo imaginas, tú le pones la intención. Cuando les digo, piensa en un árbol, así ya pensé en nada. Luego me dicen, pero había un búho en el árbol. Le dije, ah, lo pusiste tú con la intención. No, eso apareció solito. O ahí empieza. Entonces, empiezas a trabajar la creatividad, dejar ir, así que percibir. Les digo, si no ven, sientan. Perciban qué es lo que va pasando y desde ahí cómo se va a ir moviendo para liberar hacia un bien mayor. La verdad es que siempre háganlo con conciencia, conectados a la divinidad, para que no me digan, no, es que esas cosas, no, y voy a conectar con otro tipo de seres. La verdad es que yo les digo, las puertas abiertas son puertas abiertas. Parte de ahí mucha responsabilidad del que lo va haciendo. Entonces les digo, bueno, si lo van a llevar hacia lo más alto y al final de cuenta su decisión es cerrarlo, sí he visto que vienen consecuencias en la parte física porque es una liga de energía bien fuerte. Entonces, si lo cierran, se hacen otros movimientos que la energía busca por dónde salir. Ok. Interesante también. Bueno, pues nos quedamos con eso. Yo por lo menos lo voy a poner en práctica porque me parece súper interesante. Así que muchas gracias, Maricín. Y bueno, antes de marchar, quería que nos contases un poquito también sobre el taller, el taller ese que tienes por ahí tan interesante que hemos hablado antes y también sobre tu retiro, el próximo retiro que ofreces. Sí, pues justamente el taller que viene es de reconocer y equilibrar tus dones, los dones espirituales, sensoriales, extrasensoriales. Empezamos para el domingo 15 de mayo y ahí tal cual lo que voy haciendo es compartirles, compartirles acerca de a qué se refiere cada uno de los dones. La verdad es que me ha llegado muchas personas que me dicen, no, yo no tengo ningún don. Y a veces me van platicando, le digo, ¿ya identificaste cuál es tu don? No, todavía no. Siento lo que la otra persona me dijo. Empecé a ver en las meditaciones, porque voy haciendo meditaciones, con la intención de ir purificando también los chakras, les voy dejando ahí las tareas, vamos haciendo prácticas. Y al final me dicen, es que ya percibo más, ya me doy cuenta de más cosas. Personas que las espantaban, que las molestaban mucho, dicen, no, pues ya hasta fui a la iglesia, me lo cerraron, salió peor, y ahora ya lo abrí, ya lo acepto, ya lo llevo en paz. Igual, la verdad es que es eso, ¿no? Ahora sí que apoyarnos entre todos más que generar juicio, ok. Nos aceptamos a nosotros mismos y desde ahí hacemos el cambio para ir hacia un crecimiento. Empezamos el 15 de mayo, el taller de Reconoce y Equilibra Tus Dones, y para Palenque nos vamos a ir a retiro para el 8 y 10 de julio. También pueden participar en manera online. Muchos nos han dicho, yo quiero estar porque van a hacer meditaciones, vamos a trabajar con nosotros mismos, con los cuatro elementos, a fortalecer. La verdad es que la energía de Palenque está relacionada a la glándula pineal, justamente del desarrollo de la percepción. Entonces, les digo, la intención es tal cual, abrir la percepción, pero en medida que nos ponemos nuevamente al servicio, ahí sería de la Tierra, justamente, a perturar, a dar, o así que mandar bendiciones, y nosotros mismos trabajar en cada uno, se va abriendo mucho más. Entonces, ahí está la invitación y ahí estamos. Qué bueno, maravilloso. Pues ahí queda esa invitación. Y acaba de entrar una pregunta interesante, que a ver si podemos hacerla en un par de minutitos antes de despedirnos. Y dice, Joalis nos pregunta, ¿pero hay algún ejercicio o consejo para abrirlo más rápido? El tema de la clarividencia o la plineal. Quiere algo práctico, Joalis. Sí, ya sé. Siempre va hacia allá. La verdad es que la meditación ayuda un montón. Si ustedes lo quieren hacer acerca de las percepciones, pueden trabajarlo hacia percibir lo que no está ahí. Es una intención. Inclusive percibir su propia energía cuando se ven a los ojos, perciban algo más. Trabajenlo inclusive antes de dormir. Pedir antes de dormir que se muestren cosas que no lo tengan conscientes, pero que les ayude a desarrollar su clarividencia, su intuición, su siguiente paso, algún problema que tengan. En sueños también se desarrolla mucho la clarividencia, porque pues empiezan a llegar ahí sueños y decimos, ah, tiene que ver con esto que pasó. Entonces, pues nos ayuda justamente a liberar. En medida que liberamos cada vez más cosas, se va purificando. Les digo que es como limpiar el parabrisas del carro cuando ha quedado por mucho tiempo parado y pues no podemos manejar así, entonces hay que limpiar. Lo mismo pasa con nuestra percepción extrasensorial. Entonces, pues trabajalo así. Empieza a pedir, empieza a visualizar y obsérvate a ti misma. Físicamente, desde los ojos, intenta verte en un espejo, ve hacia los ojos, hacia tus ojos o en una foto y conecta contigo misma a nivel más profundo, a nivel de alma, a nivel de ser superior y a ver qué te pueden compartir desde ahí. Guau, qué maravilla. Bueno, pues ahora sí, ahora sí ya hemos llegado al final de la entrevista. Mayuritzin, yo agradecerte porque nos has compartido cosas interesantes. Por ejemplo, esta última herramienta de los sueños suena interesante para comenzar. Y bueno, agradecerte de parte de todo el equipo, claro que sí. Y no sé si tú, si quieres decirnos unas últimas palabras, la despedida. Sí, muchas gracias por el espacio y bueno, pues ahí estamos. Si les interesa, pues ahí me encuentran en las redes sociales, así como ahí está mi liga, como Mayuritzin, y con los diferentes talleres. La verdad es que siempre voy compartiendo. Si tienen ahí alguna duda acerca de los dones, en mis redes sociales voy abriendo bastante acerca de los dones. Inclusive en otros momentos he tenido muchas meditaciones y en los talleres, pues los voy llevando un poco más específico. La verdad es que la constancia hace la diferencia. Entonces, si les interesa conocer un poco más, acercarse, liberar juicios, miedos desde esa base, pues ahí estamos y pues por acá estaremos. Espero nuevamente pronto. Muchas gracias, Elena, y pues ahí nos estamos viendo. Muchas gracias a ti, Bella. Muchas gracias a todas esas personas. Y sí, como bien decía Mayuritzin en la descripción del vídeo, van a estar sus redes sociales. Ahora cuando se quede subido, para el diferido las vais a tener ahí y sabéis dónde encontrar. Así que un abrazo enorme y muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Bye. Salud. Espido de todos vosotros, todas vosotras también. Un abrazo gigante. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.